Claudia Gurizati, directora general de NTN24, conversó con Perkis, uno de los artistas plásticos colombianos con mayor influencia en España. País al que llegó en 2016 y donde ha logrado consolidar su carrera gracias a su obra fantástica. Perkis es un artista colombiano que desde el 2016 está en Madrid. Y ya en estos siete años su trayectoria ha sido muy, muy destacable. Es un honor estar hoy aquí para Flash Fashion y para el canal NTN24 con uno de los artistas latinoamericanos que empieza a ser absolutamente reconocido dentro de todo el círculo, no solamente del arte, sino de quienes lo disfrutan en España. Perkis es un gran representante de Colombia aquí. Perkis, gracias por abrirnos las puertas de tu estudio aquí en Madrid. Es un honor estar aquí contigo a tu lado y viendo como trazas. Perkis es un honor para mí tenerte aquí. Perkis hace siete años llegaste de Colombia a Madrid y ya tienes una trayectoria bien importante, bien destacada. ¿Cómo has sentido ese tránsito de América Latina, de Colombia, aquí a España, a la madre patria? Ha sido un poco duro. Ya sabes que emigrar no es fácil. Un camino bastante difícil, ¿no? Y el mundo del arte, por supuesto, es mucho más complicado. Pero a día de hoy me siento muy contento de haber logrado muchas cosas. La escogida en Europa, ¿cómo ha sido? ¿Y de qué ha servido toda la esencia latina, tropical? Hasta el momento me siento contento porque gusta muchísimo mi arte. Eso es muy difícil, llegar a un país donde no te conoce nadie y abrirte camino es bastante complicado. Pero lo que hago gusta bastante, así que estoy súper contento de ello. Tienes por qué estarlo, tienes por qué estar satisfecho. Ahí a la derecha tienes un boceto de lo que va a ser tu... ya vamos a hablar de lo que fue tu última obra de pinturas. Esta es la próxima, pero es un boceto. ¿Sobre qué es? Es sobre la cultura guajira, en este caso la representación de la chicha maya, que es una danza típica, tradicional de esta tierra tan fantástica. Porque a pesar de que viven en un desierto, son muy coloridos todos los elementos que utilizan, su ropa, sus mochilas. Entonces me inspiro en ellos. Aguas Blancas Aguas Blancas es el lugar donde naciste y donde creciste, donde pasaste la infancia. Y ahí descubriste que querías ser artista. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa infancia? Percibiendo que el arte era la forma en la que querías expresar todo lo que tenías por dentro, todo tu espíritu. Pues desde muy pequeñito empecé a mostrar mis capacidades artísticas. Comencé elaborando figuras en barro y cartón. Y es que desde bebé ya yo sabía que me iba a dedicar al arte. Y cuando ya decidí pues entrar a estudiar una carrera en la universidad, creo que escogí la mejor. Ustedaste arte. ¿Y esa infancia cómo fue? Porque no fue una infancia fácil, fue una infancia difícil, como muchas infancias en América Latina. Sí, nací en un pueblecito, en el Cesar, con pocas oportunidades y de escasos recursos, mi familia. Entonces todo era muy difícil para mí, incluso estudiar. Entonces pude ir a la universidad gracias a una beca porque era un estudiante destacado. Y por eso pude estudiar. De lo contrario, yo creo que no estaría aquí. Y decías que de bebé ya tenías como, se te notaba el don. Ya tenías manifestaciones artísticas. ¿Se acuerda de algo en específico? Sí, sobre todo que en la escuela mis compañeros me buscaban para que hiciera los dibujos, las actividades, los mapas y todo esto. Y yo cobraba, les cobraba dinero desde... Entonces ya sabían mis profesores incluso. Entonces me perdonaban cualquier examen que perdiera, me lo perdonaban porque decían, no, este chico va a ser artista y a eso se dedicará. Y en medio de la escasez, de la violencia, ¿qué recuerdas tus primeros elementos? Tu contacto con las primeras acuarelas o pinturas o, como decías, el barro, la arcilla. ¿Cómo fue esa primera aproximación con los elementos que te darían la posibilidad de expresarte? Pues como no contaba con recursos para comprar todos estos elementos, hacía esculturas con alambre. Recuerdo que desarmaba los ventiladores y esa, la bovina, creo que es que le llaman, con eso empezaba a hacer esculturas, hacía flores, hacía personas. Y también, bueno, como te decía hace un momento con el barro, incluso los propios pigmentos los sacaba de la tierra y con cartón. O sea, que eran elementos casi que reciclados. ¿Cabas de la naturaleza? Sí. ¡Qué bonito, qué lindo! Incluso, recuerdo que con la harina del arroz, con el agua del arroz, la ponía al sol, la secaba y sacaba como una pasta. ¿El almidón que queda cuando se hace, cuando se remoja el arroz? Sí. Porque en Colombia todo el mundo remoja el arroz antes de hacerlo. Exactamente. Entonces, eso lo ponía al sol y cuando quedaba como una pasta, con eso también hacía figuritas. Lo del lavado del arroz y entonces con esa pasta, ¿y eso cómo llegaste a eso? No sé cómo se me ocurrió. Creo que cuando pensaba en el almidón de la yuca, pero no tenía la consistencia que yo necesitaba y pensé que con el arroz lo podía lograr y así fue. Ah, bueno, muy creativo y con muy poquitos años. Luego ya lograste esta beca, la universidad, ¿y cuál fue esa primera obra que hiciste de la que sientes que fue el paso a convertirte en un artista que ya merecía todo ese reconocimiento? Pues esa primera obra fue aquí en España. Abrieron una convocatoria en el año 2018, pero participaban artistas, digamos que destacados, Alejandro Sanz, bueno, muchos artistas. Y abrieron un espacio para artistas emergentes y yo presenté dos propuestas, una en homenaje a Colombia y otra en homenaje a España. Y quedó seleccionada mi menina que se titulaba Mi Universo en homenaje a Colombia, el Carnaval de Barranquilla. Era una explosión de color y la verdad es que me siento muy contento de haber representado a mi país en esa primera obra que me abrió las puertas. Esa exposición y convocatoria que se hicieron con las meninas fue espectacular. Y la ciudad se llenó de esas meninas, toda la ciudad, todo Madrid se llenó de las meninas. Las meninas, en alusión a las meninas de Velázquez, por supuesto, pero cada quien le daba a las meninas su toque. Sí. Y fuiste el artista que trajo la representación de Colombia a las meninas. Sí. ¿Qué destacaste de lo latinoamericano, de lo colombiano en esa menina? ¿Qué es lo que sientes que has impregnado en esa menina? Cuando yo pienso en Colombia, lo primero que se me pasa por la cabeza es alegría. Entonces, me acordé del Carnaval de Barranquilla, que es una de las fiestas más tradicionales y digamos que con ese conglomerado cultural tan bonito. Entonces, quise representar el Carnaval de Barranquilla y fue súper bonito porque no era tan, digamos que no era tan, una obra tan figurativa ni tan abstracta, pero lograbas ver incluso la bandera. Entonces, de otros países también se sentían identificados, de Venezuela, por ejemplo. Era muy bonita. Sí, fue un orgullo. Fue un orgullo tener nuestra menina con inspiración colombiana. Por supuesto que haya sido artista colombiano con esa menina. Ahora hablemos de lo que estamos viendo en este momento aquí en tu taller. Un taller bien particular que queda en Madrid, en un lugar bien lindo en Madrid, bien especial. Un local adaptado porque no es precisamente un taller de arte, sino que aquí vemos que es un local convirtiéndose en, aquí hay acción, convirtiéndose en otra cosa. Y podemos ver tus cuadros. Este, que es muy urbano, ¿cuándo lo hiciste y en qué técnica y cuál es el mensaje que tienes en este cuadro? Este, hace parte de mi anterior exposición, que fue en homenaje a la belleza. Entonces, utilicé el maniquí como elemento de esa belleza que se representa a través de una figura perfecta. Y yo considero que la belleza está en el interior del ser humano. Entonces, no somos un elemento vacío como lo es el maniquí. La belleza física desaparece con el tiempo. Y fue lo que quise representar a través de estas figuras. Aquí las vemos un poco tristes, cabizbajas. Y es precisamente porque considero que así es como debe sentirse una persona cautiva de esa belleza que al final te esclaviza. Sí, ahí están en un mural lleno de grafitis. Sí, sí, muy urbano. Y fue uno de los más, de los que más llamó la atención, precisamente. Perkins, este es muy especial, el de las siluetas blancas. Y la ciudad parece Nueva York en el fondo. ¿Qué ciudad es? Es Nueva York, claro. Está la torre. Hice una reinterpretación, claro que sí. Y fue una de las primeras obras que también pinté para esa exposición. Están las figuras como en un vacío, ¿no? Están flotando en el vacío. Son maniquíes masculinos. Sí, y también hay un par de chicas al fondo. Al fondo, sí. Ahora aquí las vemos a estas maniquíes posando su ropa. Parecen en una vitrina. Y se les ve como inexpresivas. Sí, se les ve triste. Es uno de los cuadros que más me han gustado. Estuve tres meses trabajando en él. Y aún me sigue acompañando y eso me alegra mucho. Interesante. Este, con una alusión a una de las marcas de moda más importantes del mundo. Y el maniquí sin cara. Hay muchos maniquí sin cara. Sí, es precisamente eso. La belleza va por dentro, ¿no? Es el mensaje. Sí. Pero tiene una armonía linda. Entre la ropa, el cuerpo. Entonces, lo que quise representar a través de esta figura sin rostro es que aunque tú no veas... Yo recuerdo cuando mi abuelita decía, es una bella persona. Pero no se refería al físico, ¿no? Se refería al trato, a todos esos valores. Entonces, me traía recuerdos cuando yo... Bueno, en colombiano decimos es lindo, es linda. Estamos hablando más de su esencia. Exactamente. Entonces, que no necesitas tener un rostro perfecto para saber qué eres. Para transmitir lo que hay. Para transmitir, claro que sí. Y ahora las esculturas, Perkis. Esas esculturas, cada una también es muy particular. Sí, y sobre todo los materiales en los que fueron hechos. Porque si ves esta, que es un poco veteada en colores ocre, tiene siete tipos de ceniza, incluyendo ceniza vegetal y ceniza de animales también, que es esta. Esta, por ejemplo, tiene varios tipos de chamota. ¿Cómo ceniza el animal? De los huesos de los animales, esa ceniza se convierte en una... Digamos que en una pintura, vamos a decirlo así, porque al final queda el veteado y son cinco tipos de ceniza que utilicé en este caso. ¿Y los otros, los de colores? ¿El blanco y el de colores? El de colores hace alusión a las figuras de aquí de graffiti, de las que hablábamos anteriormente. Y el blanco, pues, es una cara inexpresiva también que no representa ninguna belleza. Perkis, uno de tus cuadros está en la casa de Nacho Cano, que es uno de los artistas más reconocidos, más destacados de la cultura española. Obviamente, con su rock, con su música y ahora con su musical de la Malinche. Ese cuadro, ¿qué te inspiró y por qué está en la casa de Nacho? Bueno, en realidad es un mural. Está en una de sus casas de Ibiza. Y significa mucho para mí porque digamos que fue también una de las primeras obras que me abrió camino aquí en España. Pudo salir en varias revistas, en varios reportajes. Y Nacho se ha convertido, digamos que en un coleccionista de mi arte. Hace poquito hice un cuadro para él por encargo también. Entonces, el apoyo que estoy recibiendo de él es bastante grande, cosa que le agradezco muchísimo. Sí, muy importante porque sobre todo él es un gran enamorado de América Latina, de la historia de América Latina. Y eso queda clarísimo ahora con su maravillosa obra de la Malinche en ese musical espectacular. ¿Cuál es tu siguiente proyecto, Perkis? Estoy trabajando en una propuesta muy interesante sobre Colombia. Sabes que soy un apasionado de mi tierra y cada vez que pienso en Colombia, mi corazón se alegra. Entonces, así se llamará la exposición. Te lo digo aquí en primicia, alegría. Entonces, va a ser una exposición muy colorida, con mucha luz y, por supuesto, con mucha alegría. ¿Y para cuándo? A finales de este año la tendréis. Ay, Perkis, gracias. Gracias por abrirnos aquí las puertas de tu estudio, de este lugar tan especial aquí en Madrid. Te deseamos muchísima suerte y que todo te siga yendo de esa manera fantástica porque te lo mereces. Muchísimas gracias a ti, Claudia. A Claudia, gracias. Y a Perkis, por supuesto, muchos éxitos. A ustedes, gracias también por su fiel compañía.